Para toda la gente, ahí en casita con mucho cariño Les dejamos uno de los temas románticos de la Picosa Hernández Banda Esto se llama, Bonderé Y esto es, para la historia Y esto es con cariño para ti, la Picosa Hernández Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Y aunque me encuentro muy lejos En mi mente Tú siempre estarás Chiquita 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 Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí Piensa en mí siempre así Volveré Volveré Amor 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 Un año no es un siglo y yo Volveré 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 Tú piensa en mí siempre así Yo volveré Amor